El día miércoles 10 de mayo se estrenó la ley 21.563 que vino a reformar la ley vigente sobre reorganización y liquidación de empresas, aplicable tanto a empresas como a personas naturales. La ley se llama reorganización y liquidación de activos de empresas y personas que popularmente se le conoce en términos reducidos como ley de quiebra. Es una ley que entrará en vigencia dentro del plazo de tres meses y como ministro de esta Corte Suprema y como profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, tengo el agrado de presentar a ustedes cuáles son el paquete de las principales reformas que contiene esta ley. En términos generales, la modificación lo que persigue es enfrentar un impacto sin precedentes que tuvo la pandemia sanitaria. Pandemia que, a diferencia de lo que fueron las crisis del 82, lo del 29, no es producto justamente de un problema económico, sino que es un problema sanitario que pilla a las personas, estremece a las personas con un sobreendeudamiento muy relevante y también a las empresas y en particular a las pymes, a las empresas microempresas y a las empresas de pequeño y de menor tamaño, que son la fuente fundamental para esta ley del foco fundamental que tiene esta ley. Desde luego, si no fuera por la existencia de esta ley, de esta reforma que se está haciendo, no se estaría abordando de la forma más adecuada posible por parte de la autoridad, en este caso la superintendencia y solvencia y reprendimiento. El problema que trajo consigo es justamente esta crisis económica. La idea justamente es poder atacar este sobreendeudamiento, darle posibilidades de solventar las deudas con nuevas reestructuraciones de pasivos y al igual que ocurre con otros países, y ocurrió en otros países como Italia, Francia, Alemania, Argentina, España. La idea fue justamente potenciar lo que la ley primitiva, la ley que se reforma, denominaba los acuerdos de reorganización, que supone un estadio anterior a lo que es la liquidación, o sea, anterior a la quiebra. Y estos acuerdos de reorganización, que son un sucedáneo de lo que es la liquidación, se hacen mucho más accesibles, mucho más amables, mucho más acompañados, particularmente pensando en la simplificación de personas que muchas veces están en el área de la informalidad. Y aquí se les invita a renegociar, a reestructurar sus pasivos, pero acompañados en un régimen que ellos van a poder acceder porque de verdad se ha desburacritizado de una manera relevante el procedimiento, tanto el de reorganización como vamos a ver después la liquidación. Esto no es una idea completamente nueva, porque las pymes tenían una ley que era la 20.416, que se ocupaba justamente, pero que se ocupaba de insertar a la pyme, que es la que más empleo da en Chile, y es la que más, en términos numéricos, es la que más tiene proyección económica, digamos, en el fondo no es solamente la gran y mediana empresa, sino que también la pyme, porque están permanentemente contratando y ocupando una fuerza laboral muy importante, son más de un millón las pymes que hay en Chile. Entonces, la idea era justamente permitirle a estas pymes y también a las personas naturales, la persona sobreendeudada, el consumidor, que estaba marginado del proceso de reorganización, sino que iba a un proceso de renegociación, pero que tenía un problema que cuando tenía giro de negocio, si había emitido alguna boleta en los 24 meses anteriores al inicio del proceso de renegociación, no podía acceder como persona natural, sino que tenía que ir al régimen de las personas jurídicas, o sea, de la empresa deudora, por decirlo de una manera, que es mucho más engorroso y tiene más requisitos. En el caso, como digo, de las pymes, que es el foco fundamental de la ley, la idea es justamente atacar otro importante impacto que tuvo con la pandemia la insolvencia de las pymes, que era la cesantía, que era la cesantía. Y, desde luego, la baja tasa de recuperación que tienen las pymes a través de un proceso de insolvencia, porque de verdad una factura, cuando ve que tiene una tasa de recuperación de un 5, un 3%, prácticamente no le va a interesar ir a un procedimiento de reorganización. En cambio, que si ve que los frutos de la organización significa que un proyecto de empresa que puede ser viable, puede salir adelante en la medida que tenga una adecuada reestructuración de sus pasivos, en que tenga pasivos a largo plazo, tenga pasivos a mediano plazo, tenga pasivos a corto plazo. Pero para eso necesita de asesoría, para eso necesita de apoyo. Y el acuerdo de la organización lo que persigue justamente es estimular, incentivar este apoyo. Y, como digo, con un arranco más universal, porque estamos, por una parte, focalizados en las pymes y también focalizados en la persona natural deudora. También se simplifica, como dije yo hace un momento, el procedimiento de liquidación y los requisitos para someterse a un procedimiento de liquidación voluntaria, tanto para personas deudoras como también para micro y pequeñas empresas. Y también, aparte de la liquidación voluntaria, la liquidación forzada, en el caso que sea una liquidación instada, instada por un tercer acreedor. Permitiendo, por ejemplo, la venta de bienes sin que tenga que incautarse el veedor, o en este caso el liquidador, cuando está en liquidación, y permitiendo la venta a través de plataformas electrónicas, cosa que es bastante novedosa, porque ustedes comprenderán que todo lo que significa almacenamiento, depósito, transporte de los bienes para salir al remate, salvo que fueran inmuebles, por supuesto, es un procedimiento que se hace cada vez más engorroso y costoso. Entonces, estamos abriendo la puerta para que las personas que tienen una situación de insolvencia real, puedan enfrentarlo sin los inconvenientes que trae la burocracia, los procedimientos más alambicados que traía la ley anterior. Un aspecto de mucho interés, un aspecto de mucho interés que, desgraciadamente, es importante, porque en Chile, si hay algo que predomina muchas veces la picaresca, es la sagacidad de declararse en un procedimiento de insolvencia, o, derechamente, ir a un procedimiento de liquidación como única forma de escamotear, de esconder, de ocultar los bienes. Y entonces se crea un procedimiento en que al deudor, al que, en definitiva, si transpone la barrera de estos procedimientos concursales de manera eficaz, se le van a extinguir, se le van a anobar todas sus obligaciones. Va a quedar sin la carga que significa ser una persona endeudada. Va a poder acceder a limpiar sus antecedentes tanto en el jardín concursal como en el jardín comercial. Pero, ojo, que eso no puede estar contaminado con un antecedente muy importante que es la persona que actúa de mala fe. Es decir, el deudor que busca perjudicar a su acreedor, cuando busca escudarse en un procedimiento concursal, acuntando antecedentes que pueden ser falsos, pueden ser incompletos, o ha cometido algún otro ilícito, más agresivo, en contra de sus acreedores. O, por ejemplo, sea autoinsolventado una persona que esconde sus bienes o que traspasa sus bienes a terceros, o que, en definitiva, liquida su sociedad conyugal, coloca los bienes a nombre de su mujer. La verdad es que estas situaciones tienen que ser, de alguna manera, sancionadas. O sea, no es algo que va a ocurrir siempre, pero sí, cuando se detectan, existe un camino para poder sancionarlas. Y ese camino es calificar al deudor como un deudor de mala fe e impedirle que quede exonerado, que quede beneficiado, con un procedimiento que no solamente va a liquidar sus deudas, sino que, en definitiva, las va a extinguir. Y, justamente, el descargue, la extinción de la deuda es un beneficio para el deudor que está de buena fe, que sincera su situación de insolvencia y que busca el auxilio para poder salir adelante. A ese deudor, obviamente, que no parece prudente, humanitario, ni justo, es quemar las medidas que tiene normalmente los procedimientos concursales. Y, por eso, se le da este beneficio, comúnmente conocido como el descargue en otros países, como el discharge, y se exoneran sus deudas, pero en la medida en que esté de buena fe. La reforma en síntesis es un incentivo para un uso mucho más inclusivo de los procedimientos concursales, más adecuados, más oportunos, pero, al mismo tiempo, justo y, digamos, de una manera clara, más eficiente, mucho más eficiente, de estas normas que parecen ser complejas, pero no lo son, porque a la hora de aplicarlo ustedes se van a encontrar con una estructura presidida por la superintendencia de insolvencia y reprendimiento que va a estar para apoyar justamente a las personas que atraviesen una situación de déficit patrimonial.